Déjame ir en silencio No quiero darte razones Como termine este amor que poco tiempo duró Como lluvia de verano Lo que dura una flor Tengo que reconocer Me enamoró tu figura En tus lazos me enredé Por culpa de tu hermosura Y ahora que todo acabó Me pides explicaciones Si no alcanzas a entender Si no alcanzas a entender Aquí te van mis razones No hace bien hecho un favor No lo hace rico en la cama Tiene la cara bonita Un cuerpo precioso Eso no sirve de nada Eres friante al calor No sabes bien hacer nada Eres muy linda por fuera Vacía por dentro ¡Olé! Tú no eres más que fachada Eres muy linda por fuera Vacía por dentro Tú estás muy equivocada Ah, pero como dice No, que no, que no, que no Usted fue el que se equivocó Lo pasado pisado Y el negro ya te olvidó No, que no, que no, que no Usted fue el que se equivocó Si ya tu tiempo ha pasado muchacha Tú no mereces mi amor No, que no, que no, que no Usted fue el que se equivocó Yo camino por aquí Tú caminas por allá Y no me alcanza tu maldad No, que no, que no, que no ¡Caminalo! Usted fue el que se equivocó Usted fue el que se equivocó ¡Ay! Usted fue el que se equivocó Esa niña no menea No remenea No plancha No lava No cocina ¡Qué disciplina! ¡Ay, yo! Si la vieran ¿Cómo anda? Camina más que el Guayacán Si la vieran ¿Cómo anda? ¡Ay, yo! Camina más que el Guayacán ¡Eh, eh! Camina muchacha ahora Camina más que el Guayacán Ay, pero camina, 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 camina Camínalo ya Camina más que el Guayacán Pues no me llores No me llores, no me llores más Camina más que el Guayacán No me llores, no me llores más Camina más que el Guayacán ¡Ay, nada más! ¡Mira! Camina más que el Guayacán Dale, 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 dale ¡Usted fue el que se equivocó! ¡No, que no, que no, que no! ¡Usted fue el que se equivocó!